El imperio romano produjo algunos emperadores que pasaron a la historia por ser espectacularmente malos y víctimas de la locura. Desde el egocéntrico Cómodo, que participaría en distintos espectáculos de gladiadores en el Coliseo o Helio Gábalo, que se vestía con ropa de mujer y recorría el palatino en carros tirados por esclavas. Pero ninguna lista de emperadores romanos estaría completa sin Calígula. Se sabe de sus orgías obscenas, que tenía relaciones sexuales con sus hermanas, a las que obligaba a prostituirse, y que llegó a nombrar cónsul a su caballo incitato. Calígula llegaría a ser tan odiado por sus propios hombres que cuando apenas llevaba cuatro años en el poder, lo asesinaron. Y esta es la historia de Calígula. En los orígenes del imperio, muchos romanos seguían temiendo la autocracia, mientras que, para otros, era algo que había que erradicar. El ejemplo más famoso es el de Julio César y su asesinato, pero también le ocurrió a otros emperadores como Cómodo. Muchos romanos seguían recordando los viejos buenos tiempos en los que el Senado y el pueblo de Roma habían estado al mando. Y el recuerdo seguía aún vivo en la sociedad cuando, el 31 de agosto del año 12, nació un bebé destinado a convertirse en emperador. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero todos lo conocemos por el sobrenombre de Calígula. Germánico, su padre, era sobrino de Tiberio, el que en esos momentos era el emperador de Roma y que se había convertido en su hijo adoptivo. Y hoy en día es considerado como uno de los más grandes generales del imperio romano. Y Agrippina, su madre, era nieta de Augusto, el primer emperador de Roma. Su infancia se desarrolló en zona de guerra. Y es que Calígula fue enviado con su madre a las campañas lideradas por su padre en el norte de Germania. Agrippina vestía a su hijo como un soldado e hizo que le fabricaran unas pequeñas caligae, el calzado de las legiones, contribuyendo a que lo bautizaran con el nombre con el que siempre sería conocido, Calígula. En el año 19, moriría Germánico. Aunque no están muy claras las causas de la muerte, historiadores como Suetonio afirman que fue envenenado a través de un agente contratado por el emperador Tiberio, ya que veía a Germánico como un peligroso rival político. Casi toda la población de Roma salió a recibir sus cenizas, pero significativamente el emperador Tiberio estuvo ausente. Con la muerte de Germánico, se generó un tenso panorama, ya que había demasiados herederos en el tablero de la sucesión imperial. Por un lado, los hijos de Germánico, Nerón, Druso y el pequeño Calígula. Por otro lado, Druso el Joven, hijo de Tiberio y hermano adoptivo de Germánico. Y finalmente, Cejano, el líder de los pretorianos, quien comenzó a urdir un plan para deshacerse de su competencia. Cejano se alió con Claudia Livia, la mujer de Druso el Joven. Cejano y Claudia Livia se habían convertido en amantes, y juntos consiguieron envenenar a Druso el Joven y convencer a Tiberio de que había fallecido de forma natural. Muerto su principal heredero, Tiberio nombraría como sus sucesores a Nerón César y Druso César, los hijos mayores de Germánico. Tiberio, que en estos momentos ya tenía una avanzada edad, se había retirado a su villa en la isla de Capri. Y Calígula, que formaba parte de su séquito de acompañantes, permaneció allí durante seis años, mientras gran parte del gobierno de Roma quedaba en manos de Cejano. Sería a partir del año 29, cuando la madre de Calígula y sus dos hermanos mayores fueron arrestados, y poco tiempo después, los tres perderían la vida. La ambición de Cejano llegó a tal extremo, que puso en marcha una confabulación para eliminar a Calígula y al propio emperador. Pero Tiberio fue avisado de los planes de Cejano, y reaccionó montando una operación secreta para ejecutar a Cejano, liderada por Sutorio Macro, quien sería el nuevo jefe del pretorio. Calígula trabaría amistad con Sutorio Macro, quien resultó ser un importante aliado, e incitado por Calígula, le hablaría bien a Tiberio acerca de su amigo. Tiberio murió en el año 37, y sobre su muerte hay distintas teorías. Según la versión de Tácito, Sutorio Macro lo asfixió con una almohada con el objetivo de garantizar la sucesión de Calígula, mientras Suetonio afirma que fue el propio Calígula el que lo hizo. Mientras otros, como Filón y Josefo, afirman que Tiberio murió por causas naturales. Antes de morir, Tiberio había nombrado a Calígula y Tiberio gemelo, el nieto de Tiberio, como herederos al trono. Pero Calígula, con el respaldo de su etorio Macro, logró ser aceptado como emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia de éste al otorgarlo. El 18 de marzo, el Senado proclamaría a Calígula como único emperador, asumiendo el nombre oficial de Gaius Caesar Augustus Germanicus. Sus primeros actos incluyeron concesiones a la Guardia Pretoriana y a las tropas fronterizas con una generosa recompensa por sus servicios prestados, así como ayudar a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterrar a los delincuentes sexuales y celebró lujosos espectáculos como combates de gladiadores, ganándose así el apoyo del pueblo. Cuando llevaba aproximadamente seis meses gobernando, Calígula cayó gravemente enfermo. Según algunos historiadores, su enfermedad se debía a que, tras convertirse en emperador, Calígula optó por una vida de excesos. Para otros, experimentó una crisis nerviosa o una encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro causada por algún tipo de infección, mientras que otros afirman que el joven emperador simplemente se vio abrumado al ser consciente de todas las responsabilidades a las que tenía que hacer frente. Fuera lo que fuera lo que le ocurrió a Calígula, cuando se anunció que el emperador estaba recuperado, éste mandó asesinar a Marco Junio Silano, quien, además de ser senador, era su suegro. También ordenó ejecutar a Tiberio Gemelo, su primo, y a Sutorio Macro, a quien en muchos sentidos, Calígula debía el trono. Pero la política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, pronto tuvo que hacer frente a una grave crisis económica en el año 39. Y, para poder hacer frente a esta crisis, Calígula comenzó a acusar falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos para poder apoderarse de su patrimonio. También comenzó a pedir dinero al pueblo en los actos públicos, estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas, prostíbulos, e incluso organizó subastas de venta de gladiadores en los espectáculos. Pero la crisis económica no frenó a Calígula, quien siguió llevando a cabo numerosos proyectos de construcción, como la finalización del Teatro de Pompeyo, y se reformó el Palacio Imperial. Se empezaron a construir el Aqua Claudia y el Anionobus, acueductos que Plinio el Viejo consideraba maravillas de la ingeniería. Se erigió un gran circo, conocido como el Circo de Nerón. Y en el año 39, Calígula llevó a cabo un espectacular trabajo de ingeniería construyendo un puente flotante temporal que conectaba los puertos de Bahiae y Puteoli. Ese mismo año, las relaciones entre Calígula y el Senado ya mostraban graves signos de deterioro. Y es que Calígula decidió iniciar procesos de investigación contra varios senadores y ordenó ejecutar a varios de ellos. Esto propició que surgieran varias conspiraciones con el objetivo de derrocarle. Poco después, Calígula haría ejecutar a Gneo Cornelio Léntulo Getúlico, el gobernador de Germania, acusándolo de formar parte de otra conspiración. En el año 40, Calígula desarrolló una serie de políticas muy controvertidas, entre ellas, aparecer públicamente vestido de Dios y semidios, imitando a Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Se refería a sí mismo como un dios cuando comparecía ante los senadores. Se erigió tres templos a sí mismo, dos en Roma y uno en Mileto. Pero una de las facetas por las que más se conoce a Calígula es por la sexual. Durante su breve reinado tuvo cuatro esposas y un sinfín de amantes. Se le acusaba de alardear de acostarse con las esposas de sus súbditos, de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas Agrippina la menor, Julia Drusilla y Julia Livia, que las obligó a prostituirse y de convertir el palacio imperial en un burdel. De sus relaciones homosexuales se suele mencionar, entre los más conocidos, Amnester, un famoso histrión griego. Cuando el reinado de Calígula tan solo llevaba cuatro años, y ante las extravagancias y la violencia ejercida por el emperador, un gran número de senadores y miembros del ejército romano prendieron una nueva conjura. Casio Querea, un oficial pretoriano, fue el líder de la trama, que planeó el asesinato usando el Crypto Porticus, el túnel subterráneo que unía los palacios del Monte Palatino. A imagen y semejanza de lo que le ocurrió a Julio César, Calígula fue abordado por Querea y unos pretorianos, sufriendo varias puñaladas. ¿Pero son ciertas todas las perversiones que se relatan de Calígula? Para su etonio, Idion Casio, no cabe duda de que fue un monstruo cruel, pero siempre es importante desconfiar de las intenciones de los que escriben la historia. Tácito, el cronista más fiable de su época, escribió sobre él, pero, desgraciadamente, su obra se ha perdido. Lo único comprobable del caso de Calígula es que, en efecto, se comportó de forma despótica, despreció al Senado y descuidó sus responsabilidades como gestor. Eso convirtió sus extravagancias, fueran exageradas o completamente ciertas, en el lugar de trabajo predilecto para los propagandistas, casi siempre miembros de la Casa Ecuestre, que querían advertir a futuros dirigentes de lo inadecuado de apartar a los senadores del poder. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!